Dice que me gusta la emoción, la balón a mi canta penal, me encanta la mala canción, y que la bolita de mi dulce en casa para el mar, con un dulce en chile no me incomoda, y me dice que me dejó la letra, pero no va a vivir el cantador. Vamos a la mamá, por el mar, estás así, vamos a la mamá, pero no me desistimos, vamos a la mamá, y me dice que me dejó la letra, pero no me desistimos, y me dice que me dejó la letra, pero no me desistimos, y me dice que me dejó la letra, pero no me desistimos, y me dice que me dejó la letra, pero no me desistimos, y me dice que me dejó la letra, pero no me desistimos, y me dice que me dejó la letra, pero no me desistimos, y me dice que me dejó la letra, pero no me desistimos, y me dice que me dejó la letra, pero no me desistimos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!